En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 28 de marzo, miércoles santo. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió, Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle, El Maestro dice, se acerca a mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los doce, y mientras comían, Jesús les dijo, Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, ¿Seré yo Señor? Él respondió, El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mas le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿Seré yo Maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 14 al 25. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos vivido unos días especiales con las lecturas de estos días santos. Hoy es miércoles santo. ¿Acaso soy yo Maestro? Es la pregunta que resuena en cada uno de nuestros corazones al escuchar el Evangelio del día de hoy. Y si no es así, es porque algo no está del todo bien. Es decir, me siento tan seguro de mi amor a Dios que creo ilusoriamente que jamás podría traicionarlo. Afirmar esto es ya una traición. Nuestra vida tristemente es un continuo traicionar el amor de Dios al poner otras cosas por delante de su amor. Traicionamos al Señor por menos de 30 monedas de plata. Un buen puesto de trabajo. Una buena reputación. Un amor desordenado o prohibido. Y debemos tener una conciencia de pobres y débiles pecadores necesitados de la gracia y del amor de Dios. Pero no con un sentido pesimista y negativo, sino como el niño consciente de su incapacidad para subir las escaleras y que extiende sus brazos a su papá para que le cargue y le suba. Es esto lo que nos pide el Señor. Él conoce el barro del que estamos hechos. Si bien ama nuestro esfuerzo por alcanzar la santidad, ama aún más nuestra miseria cuando confiando plenamente en Él nos abandonamos en el infinito mar de su divina misericordia. Judas es una oveja descarriada. También nosotros debemos entender a las ovejas descarriadas. Nosotros tenemos alguna cosilla por ahí guardada, alguna cosa pequeña o no tan pequeña de la oveja descarriada. Debemos entender que no es un error lo que hizo la oveja descarriada. Es una enfermedad. Es una enfermedad que tenía en el corazón. Cuando fue al templo para realizar su doble vida, cuando dio el beso al Señor en el huerto y después las monedas que recibió de los sacerdotes. No es un error. Lo hizo. Estaba en la oscuridad. Tenía el corazón dividido. Y por ello se puede decir que Él es la imagen perfecta de la oveja descarriada. Y Jesús, Pastor, va a buscarlo. Haz lo que debes hacer, amigo mío, y lo besa. Pero Judas no entiende. Hagamos un propósito en este día. Y hagamos del amor la respuesta al amado. Gracias, Señor, por tus beneficios. María Auxilio y los cristianos ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un feliz día.